Si te muertes Si te empujan hacia atrás Si nada es alucinante Si no tienes libertad Ponte a gritar Ponte a gritar Si te están volviendo loco Si te quieren engañar Si ya ves que no estás solo Si ya pasas de aguantar Ponte a gritar por las cosas ¿Qué más deseas para ti? Si quieres seguir Ponte a gritar Si la gente no te entiende Si no te dejan vivir Si el dinero no te vienes Si no tienes por venir Ponte a gritar por las cosas ¿Qué más deseas para ti? Oye Ponte a gritar por las cosas Que cuanto más te acercas Más se alejan de ti Ponte a gritar 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 por las cosas que más deseas para ti Ponte a gritar por las cosas que cuanto más te acercas más se alejan de ti Ponte a gritar Ponte, ponte a gritar Ponte a gritar Grita Ponte a gritar